Buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos escuchan hoy. Damos inicio a un nuevo Twitter Space, en esta ocasión para hablar de la aplicación del llamado Derecho al Olvido en Latinoamérica. Vamos a hablar de qué es, de algunos casos, de los riesgos también, por supuesto. Les saluda Ángela Larcón, Campaigner para América Latina y el Caribe en Access Now. Bueno, antes de presentar las personas que nos acompañan hoy para hablar de este tema y en lo que se van sumando más participantes y escuchas, yo quisiera iniciar con un poco del contexto, de dónde nace el llamado Derecho al Olvido. Bien, el Derecho al Olvido tiene sus orígenes en un caso llamado Google España, que se origina en 2014. Años antes, el ciudadano español de nombre Mario Costeja le había solicitado a la Agencia Nacional de Protección de Datos que Google retirara información publicada en un periódico, porque era información relacionada a un embargo por deudas a la seguridad pública. ¿Qué pasó? El señor Costeja alegaba que el embargo ya se había resuelto y que por eso era irrelevante, digamos, que esta información se mantuviera en línea. Finalmente, la Agencia de Protección de Datos no permitió que se eliminara el contenido en el periódico, porque decían que había una justificación legal de fondo, pero sí le ordenó a Google eliminar los enlaces en los que se hacía referencia a datos personales. Después de esto, pues, eventualmente Google recurrió al Tribunal Europeo para apelar, pero el tribunal finalmente le dio la razón a Costeja. Si bien el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea o la GDPR, por sus siglas en inglés, se refiere al derecho al olvido y el derecho a la supresión, como un mismo concepto, existen otras interpretaciones sobre qué es el derecho al olvido. Una de ellas es que el derecho al olvido permite la exclusión de resultados cuando se realiza una búsqueda utilizando el nombre de la persona afectada o lo que llamamos la desindexación. Y algunas interpretaciones también permiten que los usuarios pidan la eliminación del contenido propiamente a los encargados de la publicación relacionada con su información personal. En todo caso, en América Latina todavía hay muchos países donde se carece de una ley de protección de datos personales y sin duda también hay bastante historial de abusos al derecho a la libertad de expresión, a la libertad de acceso a la información, por lo que intentar hacer uso del derecho al olvido de cualquiera de sus acepciones finalmente puede significar una amenaza a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se abrirían portillos para, por decir así, reescribir la historia de asuntos de interés públicos, incluyendo información sobre figuras públicas que, a pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejó claro que no era la finalidad, ya estamos viendo que este tipo de casos aparecen en nuestra región. Valga acotar también, y esto es bastante importante, que según los estándares interamericanos, y aquí preferiría abrir comillas, las plataformas digitales de los medios informativos no son controladores de datos personales, sino que son fuentes públicas de información y plataformas para la transmisión de opiniones y de ideas sobre temas de interés público, y como tal no pueden ser susceptibles de una orden de desindexación ni tampoco la supresión de un contenido en línea de interés público. Bien, entonces, durante este Twitter Space vamos a examinar los casos de sudestada en Uruguay, de Ulrich Richter y de Ricardo Monreal en México, y también el de Natalia de Negri en Argentina. En cada uno de estos casos, el derecho a la intimidad, al honor, a la propia imagen, que son los que alegan los usuarios, se han visto enfrentados al derecho al acceso a la información y a la libertad de expresión. Y en cada caso, los tribunales le han puesto un peso distinto a cada uno de los derechos en la balanza de la justicia, por decirlo de alguna forma. Bien, ahora sí, me emociona dar la bienvenida a las y los especialistas que nos acompañan hoy. Están por acá Natalia Suazo, quien es consultora en Política y en Tecnología para AccessNow y UNESCO, entre otras organizaciones, y también es la directora de SALTO, que es una agencia de comunicación política e innovación. Nos acompaña también Eduardo Ferreira, líder de proyecto en la Asociación por los Derechos Civiles ADC en Argentina. Vladimir Chorni, quien es investigador asociado de la Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D México. Fabián Werner, quien es director del medio digital uruguayo Sudestada. Y bueno, Fabián también es periodista. Y Matías Jackson, quien es abogado especialista en temas relacionados con Internet, quien trabajó en el caso de Sudestada en Uruguay. Gracias a todos por aceptar la invitación para traer un poquito de claridad sobre el controversial tema del derecho al olvido. Aprovecho para recordarles que este es un Twitter Space que funciona como un diálogo informal y abierto. Entonces, por favor, siéntense libres de abrir sus micrófonos y de responder o comentar cuando desean. Bien, para iniciar, a mí me gustaría pedirles algunos comentarios iniciales sobre qué derechos usualmente se asocian al llamado derecho al olvido y con qué derechos se enfrentan y por qué ocurre esto. Hola a todos. Bueno, tal vez puedo yo empezar un poquito. No habíamos definido un orden. Yo tal vez, bueno, primero agradecer a Ángela por la invitación y a AXS y un gusto compartir hoy con todos mis compañeros y compañeras. A mí una de las formas en las que me gusta iniciar las discusiones sobre derecho al olvido es que creo que hay dos interpretaciones en juego y una muchas veces pierde de vista que lo que está en el centro es la dimensión colectiva del derecho a la libertad de expresión frente a un intento de importar una interpretación de un derecho al olvido que no encuentra Sidero en el marco normativo ni interamericano ni el de la mayoría de los países que al menos estamos discutiendo ahora. ¿Por qué me parece importante esto? Porque sí creo que hay una narrativa que intenta sostener que se trata de dos derechos que están en pugna y al menos nosotras desde la Red en Defensa de los Derechos Digitales una de las cosas que hemos discutido mucho y que hemos combatido es que se trate de un derecho cuando nosotros estamos hablando de acciones de desindexación o de manejo de datos personales en otros marcos. Desde luego que estas discusiones siempre incorporan temas relacionados con el derecho al honor que muchas veces o la gran mayoría de las veces es algo que se alega con las personas que están intentando hacer la desindexación de contenidos en internet y en algunos casos el derecho a la privacidad. Pero creo que esa triada está presente siempre entre la libertad de expresión sobre todo en cuanto a su dimensión colectiva, el derecho a la honra, por otro lado, y también el derecho a la privacidad. Yo abriría con eso. Dale, Natalia. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Y me parece súper interesante cómo comenzó Vladimir. Yo, como ustedes saben, no soy abogada, pero desde el punto de vista del poder, que es a lo que me dedico como politóloga, como investigadora de estos temas, creo que se trata de algo muy interesante y me parece que esta idea que plantea Vladimir de no poner como derechos en pugna, sino como qué derechos colectivos tenemos es importante. Porque aquí se están, digamos, formulando por un lado derechos individuales de casos de personas que tal vez tienen capacidad de acceder a un abogado, una abogada a un estudio, a un bufete caro, en el caso de realidades que vivimos en América Latina, y por otro lado, grandes plataformas, grandes empresas de Internet que tienen derecho también a litigar en las Cortes y de llegar a las Cortes Supremas, pero muchas veces lo que se olvida, y creo que eso debemos tenerlo en el foco, es qué derechos colectivos tenemos las personas frente a eso y qué leyes nos protegen, qué tratados internacionales nos protegen, qué está por encima de esa capacidad de influencia por un lado y esa capacidad de presión política por otro. Entonces me parece muy importante considerar esos derechos colectivos que tenemos, más allá de los derechos individuales que estén en pugna, y además otro elemento propio de América Latina, que es que aquí existen cuestiones propias referidas a la memoria, al olvido, cuestiones que tienen que ver con la memoria política, la dictadura militar, los derechos humanos, y en este contexto el debate sobre lo que se debe borrar o no, nos interpela desde un ángulo también muy propio a la región, y esto creo que debería servirnos porque yo tengo, por ejemplo, 42 años, pero para otras generaciones hablar de derecho al olvido, por lo menos, al menos debería contextualizarse. Me sumo para complementar las muy buenas ideas de Natalia y Vladimir, y antes que nada gracias a Axel por la invitación, dos comentarios colgados de las intervenciones anteriores, creo que es muy importante esto que decía Vladimir de la importación hacia América Latina de un concepto que fue generado bajo otras lógicas, bajo lógicas europeas, y que se quieren aplicar, como también decía Natalia, aquí en los países de América Latina, y eso genera cierto ruido, genera discordancias con el marco jurídico que nosotros tenemos y con las ideas que nosotros tenemos de memoria colectiva e incluso de libertad de expresión o mismo de protección de datos personales que no necesariamente tienen que coincidir con esa importación del exterior. Y unido a esto se ve también el tema que comentaba Natalia de costado, de la posibilidad de que estas empresas, al estar establecidas en esos otros países, tienen de litigar o de mover los centros de influencia en el exterior, frente a, digamos, América Latina, y no me quiero ir al caso específico del subestado, que están en territorios de acá, que no tienen interlocutores válidos, que se enfrentan con sistemas judiciales que no logran llegar a esas empresas, entonces esas dificultades de importar y aplicar derechos que no fueron pensados y que cuesta efectivizarlos en estos países, bueno, eso se empieza a notar en América Latina como un problema. Bueno, bueno, dale Eduardo. Bueno, bueno, gracias por la invitación. Yo también me sumo a lo que dijeron tanto Vladimir, Natalia y Matías. Lo de Vladimir es interesante, qué difícil que es fundamentar el derecho al olvido, ¿no? Porque unos los fundamentan en el derecho a la protección de datos personales, otros en el derecho al honor, otros en el derecho a la privacidad, derecho a la intimidad, derecho a la imagen. También hubo, en el caso en Argentina, que se los intentó fundamentar en el derecho a la imagen, digo, ¿no? Hay una falta de consenso sobre cuál es la base del derecho al olvido que entiendo yo perjudica y atenta contra la justificación de ese derecho, ¿no? Es un derecho muy maleable y creo que es algo para tener en cuenta. Y lo segundo es hacer notar que el derecho al olvido como tal surgió por cuestiones que tienen que ver estrictamente con datos personales. Digo, el famoso caso de las personas que figuran una base de datos de deudores y que luego en cierto tiempo o una vez que pagan la deuda tienen el derecho a que se suprima su nombre de esa base de datos. Bueno, ese es un caso que tiene que ver con la lógica instrumental de manejo de datos personales en relaciones comerciales que es completamente fuera de la lógica de lo que nosotros discutimos en estos casos, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con la expresión, con el acceso a la comunicación, a la información. Entonces yo entiendo que hay un intento de extrapolar el derecho al olvido de casos en donde pueden tener justificativo a casos que no tienen nada que ver con lo que le dio origen, ¿no? Como son los procesos de comunicación pública y el discurso público como son estos casos que vamos a discutir. Diría eso para empezar. Bueno, yo quisiera plantear dos cosas inicialmente desde la perspectiva, una desde el periodismo y la libertad de expresión, naturalmente. Una tiene que ver con la estrategia que se ha instalado en muchos países de la región a partir del derecho al olvido, del caso Costeja y lo que se ve en Europa. utilizando esta herramienta para reducir la circulación de contenidos de interés público muchas veces vinculados con denuncias de corrupción, con casos de... En fin, estoy pensando ahora en investigaciones que se han desarrollado últimamente de manera transnacional que afectan a muchos países, que indudablemente tienen un impacto mucho más allá de los países donde se publica y que esto ha generado en algunos sitios una verdadera industria de la presentación de pedidos de desindexación o de denuncias que muchas veces ni siquiera se puede saber de dónde provinieron. Y este es el segundo aspecto que quiero plantear. Cómo este tipo de legislaciones permiten que las denuncias que se presentan, que muchas veces ni siquiera tienen un tránsito por la vía judicial, se presentan directamente en las plataformas aduciendo o aludiendo al derecho al olvido y las plataformas directamente de indigencia en la... toman medidas, mejor dicho, sin un debido proceso, sin darle a la parte denunciada la posibilidad de ejercer una defensa, sin un debido proceso. Y eso, naturalmente, además de tener un impacto tremendo, como decía antes, en la libertad de expresión y en la circulación de información de interés público, también lo tiene sobre las garantías del acceso a la justicia. Esos son los dos elementos que me gustaría plantear en el inicio. Muchas gracias a todos por este marco inicial para nutrir esta conversación. Yo quisiera volver un momento a lo que mencionaba Natalia, de que deberían prevalecer los derechos colectivos sobre los individuales, justamente porque, si no me equivoco, esto fue lo que ocurrió en el caso de De Negri, en Argentina. Entonces, para irnos metiendo justamente en la región, les quería pedir, si por favor nos podrían introducir, los casos en los que han trabajado en torno a este concepto, el derecho al olvido en sus países. Es decir, el caso de Sudestad en Uruguay, el de Ulrich Richter y Ricardo Monreal en México, y el de Natalia Negri en Argentina. Quizá podemos iniciar un poco con un resumen del caso y de ahí le vamos agregando preguntas. No sé quién quisiera iniciar exponiendo el caso. Bueno, arranco yo ya que se dio el silencio. Bueno, en el caso de Sudestad, nosotros lo que tuvimos que enfrentar fue una denuncia anónima por la supuesta vulneración del derecho a las datos personales por la ley europea, por el reglamento europeo, de una investigación, lo que se desindexó fue una investigación periodística sobre el lavado de dinero en un caso ocurrido en España, una nota publicada en el año 2017. Nosotros cuando recibimos la notificación de Google de que había desindexado la investigación, no tuvimos ninguna posibilidad de reaccionar previamente. Es decir, nos enteramos cuando ya la medida se había tomado. Y ahí decidimos presentar una acción de amparo ante la justicia uruguaya para que esa medida se revirtiera. La justicia uruguaya, tanto en primera como en segunda instancia, le dio la razón a Google, a la plataforma. Nunca nos permitió acceder a la identidad del denunciante y además asumió como propio el argumento de la plataforma de que lo único que estaba haciendo era cumplir con las obligaciones que le imponía la ley europea, porque la denuncia había sido presentada en España, pero nunca se presentó constancia de que eso fuera así. Es decir, nunca se le pidió a la plataforma por parte de la justicia uruguaya que probara que efectivamente la demanda se había presentado en España y por lo tanto nos obligó o nos pidió que recurriéramos a esa jurisdicción para hacer valer nuestro derecho a la libertad de expresión, que fue lo que nosotros consideramos vulnerado. Por eso planteaba en mi anterior intervención también que hay una cuestión con eso, con la imposibilidad de acceder a un recurso judicial, a un debido proceso y a un remedio judicial adecuado. Gracias, Fabián. Para no perder el hilo de este caso e ir tal vez uno a uno por los casos, a mí me llama particularmente la atención del caso de Sudestada que las denuncias se realizaron, las denuncias para la desindexación, Dios mío, de investigaciones se hizo de manera anónima, ¿verdad? Y siendo que el derecho al olvido se supone que habilita a los titulares de los datos personales practicar los derechos ARCO, que son el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición, me pregunto si podríamos aventurarnos a suponer que quienes realizaron la denuncia anónimamente tienen necesariamente entonces que ser personas mencionadas en las investigaciones y no en terceros, ¿verdad? Y en ese caso, si ese fuera el caso, si estaríamos entonces observando la censura de información sobre casos de corrupción. Complementando un poco lo que apuntaba Fabián y para dar respuesta a esa pregunta, en realidad nosotros desde Sudestada no sabíamos quién estaba denunciando, suponemos que Google sí sabe quién está denunciando, nosotros no teníamos conocimiento, y es más, no sabíamos que Sudestada no sabía que la denuncia había sido específicamente en España, porque la notificación de Google cuando se da de baja el link dice que fue en territorio europeo. Entonces, hasta el momento del juicio, cuando Google contesta la demanda, no se sabía concretamente en qué país era que había ocurrido la denuncia. No, 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 terminé con lo de Uruguay. Dale, no, que me gustaría también plantear que tanto la plataforma en su argumentación como la justicia uruguaya nos impidieron argumentar siquiera la necesidad de conocer la identidad de la persona denunciante para poder ejercer una defensa adecuada. O sea, cuando Google notifica, el aviso o la notificación excluye expresamente el nombre o la identidad de la persona y, por lo tanto, también bloquea la posibilidad de conocer las razones por las cuales denuncia. No sabemos si es por una supuesta utilización de nombres que no tenían que ver con el caso que se estaba denunciando, si se trataba de una persona que eventualmente pueda haber sido exonerada de responsabilidad durante un proceso judicial. En fin, hay muchas posibilidades, pero no tuvimos ninguna posibilidad de acceder a esa información para ejercer una defensa adecuada. Lo que a mí me interesaba contraponer en este caso de Uruguay con el de Natalia de Negri en Argentina es que justamente Natalia de Negri lo que alega en su demanda para desindexar los resultados de Google que tenían que ver con lo que ella quería justamente desindexar, quitar, es que su contenido ya no tenía más interés periodístico. Ella dice justamente que habían sido hechos que habían tenido un interés público en su momento pero que ya no lo tenían. O sea, como un contrapunto con lo de Uruguay y este interés periodístico me parece que está en el debate y que es una cuestión que estamos siempre viendo quién la define, ¿no? Y entonces ella dice que fue el de Natalia de Negri para quienes estén en América Latina y no lo conozcan ahora después Eduardo, por supuesto Edu de AEC lo va a complementar mejor también es un caso que fue muy resonante en Argentina vinculado con un caso de drogas muy mediatizado en un momento de programas de televisión que estaban en los horarios de más rating de la televisión muy espectacularizantes y ella alega que en ese momento era otro momento de su vida y que ahora ella es otra persona y que por lo tanto eso digamos le afecta en su honor que siga vinculado a las búsquedas de Google y que por lo tanto ella solicita la desindexación sin embargo ese caso podemos discutir que todavía tenga un interés periodístico y esa es una de las cosas que se discuten en lo que dice la Corte pero me parece interesante esta cuestión de qué es el interés público qué es el interés periodístico hasta dónde llega y sobre todo quién define esa frontera tal vez Edu por supuesto quiere complementar la divina y está levantando la mano no, no, pero dale Edu no pasa nada yo ahorita no, solamente complementar a lo de Nati que un aspecto también interesante de este caso es que parte de la argumentación para justificar el derecho al olvido en el caso de Negri fue que esas imágenes a criterio de la demandante de Negri en este caso eran grotescas eran chavacanas y no tenían ningún tipo de interés lo cual esto fue ratificado en primera y en segunda instancia pero la Corte Suprema luego revierte esa afirmación diciendo que que nadie puede ser juez de los gustos o lo que es grotesco que no es grotesco los gustos son menos justos subjetivos con lo cual nadie debería tener el derecho de arrogarse y menos un juez de decir que puede o no estar disponible en base a meras preferencias estéticas eso es también un aspecto clave del caso de Negri en Argentina y otro aspecto interesante del caso de Negri también tiene que ver con con el hecho de que la Corte ratificó al menos en nuestro país de que bueno si es información verdadera como este caso porque se trata de material televisivo que está disponible y se trata de figuras públicas y un asunto de interés público generalmente en este caso la libertad de expresión va a prevalecer la Corte hizo un examen de derechos y en este caso va a decir que la libertad de expresión es la que tiene que prevalecer y por lo tanto el contenido no se debe impedir el acceso a este contenido de ninguna manera incluso por medidas de desindexación y es interesante el tema del interés periodístico como decía Nati porque si uno considera que el paso del tiempo borra el interés periodístico entonces uno tendría el derecho a eliminar todas las noticias de los diarios de hace 20 años o 15 años lo cual sería un poco absurdo en todo caso el interés periodístico se mantiene o se transforma en el interés histórico algo que también lo mencionó la Corte Argentina en su fallo solamente eso Sí, me parece súper interesante por dónde por dónde lo estamos tomando porque creo que muchas veces cuando discutimos sobre el mal llamado derecho al olvido las observaciones irán en torno al qué ¿no? al qué qué derechos cuáles son cómo se entiende qué fundamentación pero yo creo que hay dos preguntas que son centrales en estos casos que tiene que ver la pregunta sobre el quién y la pregunta sobre el cómo y entonces cuando nosotros estamos en presencia de estos casos podemos ver cómo el quién decide sobre esa sustancia por ejemplo quién decide cuál es el alcance de la libertad de expresión quién decide si efectivamente existe un daño o si el honor fue lesionado en algún caso yo ahorita más adelante voy a hablar de los casos de México pero antes de entrar a eso me parece me parece que puede ser un buen una buena aportación el lo que está en entredicho en estos en estas situaciones y creo que el caso Uruguay es muy ejemplificativo tiene que ver con si las plataformas son un quién adecuado por ejemplo para evaluar cuándo una una nota debe ser desindexada porque efectivamente daña el honor de una persona o bueno el caso Uruguay es clarísimo ¿no? o ni siquiera sabemos qué es o cuál es la razón sustantiva detrás pero sí sabemos que en ese caso Google está tomando una decisión activa de hacer esa desindexación y incluso que está tomando una acción en la cual puede afectar a otra de las terceras partes y hay un caso interesante en México que es el caso de la revista Fortuna en el que voy a tomar una reflexión que hizo el tribunal colegiado acá pero creo que esa pregunta por el quién es importante porque además también nos va a ayudar a hacer un análisis que partía un poco de lo que decía Natalia al principio que ya no tiene que ver solo con lo jurídico sino con un mapeo de los actores o de los sujetos que participan en estos casos y también una cuestión sobre el poder porque por ejemplo en el caso de acá de México el de Ulrich Richter existe una narrativa detrás que me parece que es muy muy chistosa sobre David Goliat pareciera que de repente este abogado es un abogado que se está enfrentando a las grandes corporaciones y que entonces lo que está haciendo es una defensa en contra de sus intereses y que bueno si uno está en contra del derecho al olvido que es lo que está un poco de fondo en ese caso también pues uno está a favor de las corporaciones de las grandes empresas multimillonarias Google que son todas malas y son siempre malas y en realidad creo que estos casos lo que nos muestran es que hay veces que efectivamente en esa pregunta sobre el quién Google va a tomar ciertas posturas en las cuales la libertad de expresión u otros derechos como el acceso a una defensa adecuada o un debido proceso pueden estar en juego pero también muchas veces no va a ser así y cómo va a haber casos en los cuales el hecho de que un actor participe en defensa de un derecho como lo es en este último caso de México en la defensa de la libertad de expresión no se trata de o como fue en el caso también de Negri no se trata de que uno tenga que elegir por un actor frente a otro y que la discusión esté ahí sino que muchas veces en una discusión que teníamos nosotros en una conversación de unos países que tuvimos hace unas semanas Agustín del Campo decía no se trata de que ganó Google este caso frente a Negri no, no ganamos todas las personas ganó la libertad de expresión y a veces cuando no metemos esa dimensión del quién en ese análisis se pierde un poco de vista y después también está sobre el cómo que de nuevo en estos casos y en el caso mexicano también va a estar cruzado cómo se toman estas decisiones y sobre la pregunta si queremos que sean las grandes empresas si queremos que sea Google quien funcione como una policía privada que controla la información y que controla las expresiones y que puede entrar a estos análisis de fondo sobre cuándo una información es relevante cuándo ya no lo es cuándo es ofensiva cuándo no lo es cuándo sí es información que puede considerarse como interés público o si con el paso del tiempo ya se perdió esa relevancia y entonces puede ser o no una información relacionada con la memoria histórica entonces la pregunta del cómo también es bueno son esas empresas las que van a estar tomando esas decisiones o efectivamente nosotros buscamos que esa defensa se haga dentro de los sistemas y los mecanismos democráticos que se han construido y que podemos criticar también después pero que al menos en estos casos nos pueden llevar a buenas respuestas como fue el caso de Argentina Muchas gracias a todos gracias a Vladimir me interesa esto que mencionas del quién y del cómo estas decisiones en torno al llamado derecho al olvido pueden terminar afectando la moderación de contenidos en general y voy a volver a esto en un ratito antes de empezar a escuchar los casos de México y Argentina y de imbuyernos un poco más en ello Fabián vos mencionabas la imposibilidad de ejercer una defensa adecuada en el caso de Sudestada y en ese sentido la locación también terminó resultando problemática porque si bien la GDPR el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y otras leyes similares como la de California han servido de guía para discutir leyes de protección de datos personales en regiones como la nuestra en el caso de Sudestada ocurre que estas regulaciones terminan obligando a los actores locales a litigar en países donde se encuentran las empresas y entonces termina por convertirse en una barrera para ejercer nuestros derechos por razones obvias como el gasto de litigar en Estados Unidos por ejemplo en ese sentido ¿cómo dirías que se podría solventar esta práctica abusiva? A mí me parece que hay un aspecto interesante que Matías puede aportar desde su perspectiva del derecho pero antes de darle la palabra creo que hay un elemento importante en eso que vos planteás que es el periodismo en el último tiempo y nosotros desde Sudestada particularmente lo hacemos desde hace varios años desarrollamos un tipo de periodismo transnacional que necesariamente implica la 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 publicación aunque en realidad no es publicación porque nosotros somos un medio digital pero la difusión de nuestros contenidos a nivel regional en la mayoría de los casos pero eventualmente también a nivel global de hecho por eso me imagino que se presentó esta denuncia en España porque el contenido llegó a España y no quiere que se vea no quieren que se vea allí entonces si más allá de eso nosotros somos un medio radicado en Uruguay con periodistas uruguayos que trabajan en el país y que legítimamente más allá de esa difusión internacional que tienen sus contenidos naturalmente tienen el derecho a plantear y a y ejercer su defensa en la jurisdicción uruguaya entonces obviamente nosotros no sabemos si al momento de presentar la denuncia se tuvo en cuenta esa dificultad que íbamos a tener para buscar la reivindicación de nuestro derecho a la libertad de expresión pero evidentemente lo que existe más allá de nuestro caso es esa realidad de que es muy difícil para un medio en este caso Uruguay ejercer una defensa adecuada si si se le va a requerir que presente la la denuncia en este caso en una jurisdicción que no es la suya y que le implica un gasto y un traslado que obviamente no pueda afrontar complementando un poco lo que señalaba Fabián ya creo que es más profundo incluso porque Fabián decía no nos permite una defensa adecuada a veces puede no permitir ni siquiera una defensa ya no hablamos ni de adecuada porque para un medio periodístico que como decía Fabián trabaja acá tiene su sede acá con recursos limitados como todos sabemos que son la situación de los medios periodísticos en América Latina pensar de llevar un litigio ante otro país y en otro continente implica ya directamente negarle el acceso a la justicia implica limitar el derecho de la defensa de la libertad de expresión que por definición no conoce frontera entonces no es que era por capricho sino que era la forma de ejercer el derecho acá en Uruguay y de reclamarlo ante las autoridades que gobiernan en este caso el Poder Judicial de Uruguay que gobierna la situación de su estado y en ese sentido y ya la dejo a Natalia que veo que tiene la mano levantada en ese sentido la sentencia de segunda instancia pone un límite al ejercicio del derecho que va más allá de lo que se podría pensar porque dice que como Google no tiene domicilio en Uruguay y no se le puede demandar aquí directamente se tiene que ir a demandar a España y esto genera un problema pensando no solo en el derecho al olvido sino en otras problemáticas que tienen estas empresas internacionales que tienen domicilios en otros lugares pensar en que todo caso que vamos a tener contra estas empresas vamos a tener que ir a litigar a California o en otro país es un problema y es más que nos aseguraba de que en España a su estado le fueran a dar a prestar atención a hacer lugar al recurso cuando posiblemente la defensa en España diría no tienen que ir a litigar a California o sea sería una concatenación que le permitiría siempre en esa lógica que señalaba de David y Goliat bueno juega siempre la balanza a favor de la empresa grande que si tiene recursos para litigar acá en España o en California Natalia gracias Matías a mí esto me parece súper relevante y aquí es cuando hablo de que esto no solo es un tema de abogados pero también de poder porque acá estamos hablando de un derecho al olvido en la legislación europea que termina afectando el derecho a periodistas en este caso uruguayos a escribir de lo que quieran entonces se está afectando y además con lo que implica para un medio latinoamericano ir a litigar tanto a Europa como a Estados Unidos cualquier latinoamericano sabe lo digamos lo costoso que es eso y que en el medio puedes desistir de hacerlo entonces me parece súper relevante esta situación en la cual estamos trabajando con Access Now y con Observacom en un proyecto en el cual tomamos en cuenta qué derechos tenemos aquí en nuestros países también trabajamos con otras organizaciones que están acá con ADC qué derechos tenemos acá y cómo litigar localmente y cómo también es muy importante que también en este caso las empresas las grandes empresas puedan también dar cuenta de sus acciones a nivel local por un lado pero también es muy importante en este caso Fabián sabe mucho de estos temas pero también que los periodistas de los medios puedan ir cada vez más conociendo cuáles son sus derechos este tipo de derechos cuando se les hace una digamos se les censura un contenido cuando se les dice pasó algo con tu contenido digamos no podés escribir sobre esto no podés escribir sobre lo otro o alguien hizo una denuncia sobre tu contenido bueno en eso estamos pero no por el camino del derecho al olvido podemos tolerar por un lado la censura y por el otro lado el debido proceso de poder litigar localmente genial bueno yo acá sumo porque creo que va creo que va a estar muy bien con los dos con los dos puntos uno primero para empezar a hablar del que es como uno de los como el primer antecedente de derecho al olvido en México que es el caso de la revista Fortuna o el caso de Carlos Sánchez de la Peña contra Google y que me parece que es muy interesante para pensar lo que pasó en Uruguay porque en este caso la determinación que se dio de la desindexación eran tres links uno relacionado con con una nota que había hecho en el 2007 la revista Fortuna sobre un fraude entre una empresa de autobuses Estrella Blanca y vamos México que está relacionada con personas públicas que participaban en el mundo de la política en México y que era un caso sobre corrupción básicamente y bueno quien dio la determinación por la desindexación fue el INAI que es el instituto acá en México encargado del acceso a la información y la protección de datos personales y una vez que se dio esta determinación nosotros metimos un recurso de amparo haciendo toda esta argumentación que ya estamos poniendo acá sobre la afectación a la libertad de expresión pero una de las cosas que nosotros también planteamos ahí es que no se había dado parte a la revista Fortuna en ese caso es decir la determinación del INAI se había hecho sin la incorporación como parte tercera interesada de la revista Fortuna y efectivamente y afortunadamente se nos dio la razón en el amparo el tribunal el séptimo tribunal colegiado de circuito acá nos dio la razón y se determinó que se repusiera el procedimiento ahora sí incorporando a la revista Fortuna justo para tomar en cuenta estos intereses y que también se incorporaran los intereses relacionados con la violación a la libertad de expresión o sea hubo también ahí un razonamiento sustantivo y acá lo que me parece muy interesante bueno después esto ya no se siguió litigando y entonces la determinación quedó así pongo un poquito entre paréntesis lo de la iniciativa de Monreal que no fue no fue un caso determinado en sede judicial sino una iniciativa de ley que no prosperó pero hago el salto al caso de Ulrich Richter para meter el tema de lo jurisdiccional ¿no? también ¿por qué? porque acá en México el caso empezó siendo litigado y también se peleó durante varios años y una de las cosas que se terminó por la por la Suprema Corte fue la cuestión jurisdiccional porque también estaban entredichos si se tenía que ir a litigar a los tribunales de California o si era algo que podía litigarse acá y acá la Corte Suprema dijo que efectivamente era algo que se podía litigar acá y que había jurisdicción entonces eso me parece que es interesante porque también hay mucha variabilidad en cuanto a los fallos locales y también al comportamiento de Google por ejemplo en unos y otros casos y en las distintas estrategias que tiene la empresa para proteger sus intereses y es algo que creo que no se tiene que perder de vista aprovecho que estoy hablando y voy a intentar ser muy concreto para plantear el tema de lo que pasó con el caso de Monreal y después volver un poquito a lo del caso de Ulrich pero en el otro caso para el que me invitaron a participar fue el de la iniciativa de ley que en el 2020 presentó el senador Ricardo Monreal que fue una iniciativa sobre derecho al olvido en plataformas digitales y que era de verdad yo creo que debe ser una de las iniciativas más escandalosas y delirantes que se han planteado en México seguro pero que a nivel regional debe ser de las más atrevidas y animadas porque básicamente o sea era una iniciativa de ley para modificar la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares acá en México y básicamente pretendía tener alcances globales y lo que buscaba o sea con términos muy vagos hablaba de nuevo información obsoleta o irrelevante muy en clave de lo que discutíamos sobre el caso de Negri con sanciones a intermediarios por no remover contenidos y que también buscaba como la eliminación inmediata en las bases de datos y los respaldos de nuevo incluso rompieron por ejemplo los límites de lo que había sido establecido en cuanto a la extraterritorialidad en el sistema europeo era una cosa muy muy delirante por suerte no prosperó hubo mucho rechazo no solo desde sociedad civil sino incluso desde sectores del gobierno el propio presidente Andrés Manuel acá se pronunció en contra de la postura y también varias y varios legisladores lo hicieron y ahora sí en cuanto al caso de Ulrich Richter me parece que hay varias cositas que son interesantes uno como lo habíamos planteado en cuanto a los sujetos que participan quién es Ulrich Richter o sea no es no es solo un abogado que está atacando información difundida en un blog en blogger que supuestamente daña su honor usurpa su identidad y que lesiona sus derechos por lo cual él incluso presentó demandas es decir no solo fue por la vía civil en cuanto a reparación de daño moral sino que también fue por la vía penal y que hasta donde sabemos esas demandas no se ejerció la acción penal o sea no prosperaron lo cual creo que puede ser un dato importante para la discusión pero este abogado es un abogado que tiene una presencia pública o sea yo creo que es indiscutiblemente una figura pública ha sido un abogado de grandes corporaciones y grandes empresas y también de personajes muy polémicos de la historia social y política mexicana o sea que van desde el expresidente Carlos Anías de Gortari el ex gobernador Humberto Moreira y siempre en discusiones jurídicas relacionadas con fraude corrupción violaciones de derechos humanos todo muy relacionado con con la historia política en México bueno en este caso lo que hice es que efectivamente en este blog se están afectando sus derechos y que dado que era un caso de ilicitud manifiesta Google debía desindexar el acceso a ese blog no había un fallo judicial es decir no había una orden judicial que determinara que había habido alguna afectación a algún derecho sino que simple y sencillamente la primera y la segunda instancia fallaron a favor de esta argumentación de Ulrich Richter cosas interesantes de estos casos la primera instancia dice que sí que efectivamente hay daño moral y dice que la responsabilidad de Google o sea la responsabilidad como intermediarios es por tolerar y permitir la publicidad y la divulgación ilícita a nivel mundial de los contenidos del blog de manera injustificada y fija dos mil millones de pesos por daño moral y en la segunda instancia se mantiene esa esa decisión y lo que se hace es que se va más del doble del 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 monto la primera instancia tenía dos mil millones de pesos por daño moral la segunda llega a cinco mil millones de pesos o sea doscientos cincuenta millones de dólares por permitir la creación y divulgación del blog la sentencia todavía no es no es no es pública esta sentencia según instancia entonces no no tenemos los detalles se sabe que hay un voto de una jueza en disidencia en la que fundamenta mucho de lo que hemos discutido hasta acá pero yo y con esto cierro o sea si creo que hay acá lo que es muy claro es que el argumento que está detrás de lo que de lo que pide este este abogado es que efectivamente lo que debió haber pasado porque lo dicen muchas notas no no yo les avisé y ellos supieron por mí y no lo bajaron entonces pues que se tengan a las circunstancias a las consecuencias lo que él busca es que Google se convirtiera directamente en evaluador de esa información y en una especie de de autoridad de catadora de derechos para que entonces hubiera tomado esa decisión sin haber ido a ninguna sede judicial y creo que esto también está detrás de de varias cositas que hemos discutido te agradezco un montón el ponernos de una vez en contexto con los casos de México Vladimir de hecho me quedan algunos temas para comentar sobre estos por ejemplo en el caso de Ulrich según tengo entendido él realmente no usa el término de derecho al olvido en su argumentación legal porque no no habían precedentes de de este concepto digamos en México o había muy pocos pero en lo práctico verdad lo que solicitaba era justamente lo que se conoce como derecho al olvido o sea desindexar el contenido en ese sentido tal vez nos podrías contar brevemente porque no quiero dejar tampoco a los colegas de Argentina votados tengo muchas preguntas todavía que portillos se abren con esta sentencia en futuros casos de desinformación de moderación de contenidos de derecho al honor de derecho a la libertad de expresión verdad qué qué precedentes senta digamos el caso de Ulrich en relación a todas estas futuras cosas que pueden ocurrir en relación a moderación de contenidos voy a ser súper breve yo a ver primero creo que efectivamente es como como dices hay después hay un par de entrevistas que son muy interesantes en las que él dice no sí sí yo no no quise plantear en la demanda en términos de derecho al olvido porque no había muchos casos ni había casos o sea ni había un marco favorable para plantearlo en esos términos entonces lo dicen estos otros o sea en la práctica y lo que van a o sea lo que están revisando en el fondo del asunto por decirlo en términos jurídicos es el argumento de derecho al olvido pero él quiso sacarlo o no lo quiso poner ahora esto es irrelevante en el sentido de lo que va a tener que revisar la la instancia siguiente sea o no que llegue a la a la a la corte suprema porque lo que está en el fondo sí es efectivamente este alcance de la libertad de expresión en términos de la dimensión social y colectiva y sobre todo porque obvio que también acá está el término de la de la proporcionalidad de la sanción que es delirante no hay antecedentes no hay además ya había sido criticada la decisión de la primera instancia porque no había como una especie de evaluación proporcional en cuanto a la pena pero no hay ningún no hay ningún vínculo de razonabilidad para doblar la la sanción de la primera a la segunda instancia al parecer no hay una justificación pero qué es lo que creo que sustantivamente está detrás y que es importante que este tipo de sentencias primero si si se resolviera en concordancia a primera y segunda instancia que yo creo que no va a ser así porque el marco y los estándares de libertad de expresión y su relación con internet de suprema corte y de tribunales superiores en México son bastante sólidos o sea yo no creo que esto vaya a prosperar pero si hay un riesgo muy grande tenemos que estar atentos y desde la sociedad civil presionar para que los estándares de derechos humanos y el marco constitucional se respete pero si es cierto que hay un riesgo muy fuerte de restringir la libertad de expresión de romper esta lógica del alcance de la información de interés público y sobre todo devolver a los intermediarios en este caso a Google policías privadas con una decisión que claramente va a generar un efecto inhibitorio a la libertad de expresión pero también un efecto inhibitorio de o una política represiva frente al tema de moderación de contenidos porque si esto prospera el mensaje claro va a ser a cualquier información que alguien llegue y te diga que afecta su interés o honor o derecho económico o lo que sea los intermediarios van a empezar a bajarlos porque no se la van a jugar no se van a arriesgar a obtener este tipo de sanciones entonces claramente hay un efecto inhibitorio para todo el ecosistema de internet y para todo el ecosistema de flujo de información y de acceso a la información de todas las personas detrás si hay un riesgo enorme yo creo que lo que está en juego es eso gracias Vladimir tengo una quiero hacer seguimiento con el caso de Monreal pero antes en relación a lo que decías me hace recordar también en parte el caso de Negri porque si bien el fallo resulta positivo en el caso de Negri en Argentina para la libertad de expresión y de información yo quería mencionar un momento la postura del ministro Lorenzetti durante la audiencia que Lorenzetti realmente estaba en contra digamos de que se bajara el contenido pero ocurre algo que me llama la atención para facilitar esto voy a simplemente recitar un recuento que hace el medio Infobae entonces Infobae dice Google admitió tener políticas de restricción tales como terrorismo pornografía infantil entre otros y tener la capacidad técnica de desactivar ciertas URLs por lo tanto según el ministro si la empresa considera que se encuentra afectando el honor puede suprimir la URL sin encontrarse afectado al derecho a la libertad de expresión y sin necesidad de recurrir a la justicia cierro comillas ahí mi pregunta entonces en este caso para Eduardo sería ¿crees que este análisis de quién y cómo puede restringir los contenidos que ya lo hemos estado mencionando un poco es decir las empresas autorregulándose puede influir negativamente en casos de moderación de contenido también en el futuro en Argentina Sí, gracias por la pregunta Sí, Lorenzetti no en este caso pero en otros casos sobre responsabilidad de intermediarios que llegó a la Corte Suprema ha sido bastante abierto a responsabilidad a estas plataformas y yo entiendo que su pregunta está respondiendo con eso yo cuando escuché esa pregunta también como que me llamó la atención en el mal sentido porque bueno parecía ser que de acuerdo a la pregunta de Lorenzetti bueno está mal si se le obliga el Estado obliga a la empresa pero la empresa por sí misma por sus políticas podría eliminar ciertos URLs sin que eso se considere una afectación al derecho de esta expresión lo cual eso sí podría influir negativamente en casos de moración de contenido en el futuro en Argentina sin embargo cuando después uno ve la sentencia judicial no se ve reflejado nada de eso lo que sí hay es un párrafo de la sentencia en donde los jueces de la Corte ponen el acento en el funcionamiento de los algoritmos y dicen que básicamente si bien en este caso la demandante no tiene razón sí tenemos que prestar atención a cómo los algoritmos de los buscadores nos muestran los resultados una vez que uno introduce un término y llama a las plataformas o pone en acento en la necesidad de que las plataformas sean más transparentes y sean más informativas en cómo funcionan los algoritmos esto también tiene que ver con cuando expusieron los abogados de Google frente al tribunal argentino se les hicieron preguntas acerca de cómo de cómo funciona el algoritmo y los abogados a criterio de la Corte no fueron lo suficientemente claros ¿no? Entonces diría que no diría que plantea preocupación porque quedó solamente una pregunta de la audiencia y por el contrario diría que si nos atendemos a lo que dice la sentencia judicial sí hay un acento en que las plataformas y los buscadores sobre todo tienen que ser más transparentes y más claros en cómo funcionan sus algoritmos Gracias Edu y una pregunta nada más para hacer seguimiento sobre este caso porque en el caso de Negri termina primando el derecho a la libertad de expresión sobre la del honor y la libertad sí sobre la del honor porque pues dicen que la libertad de expresión cuenta con mayor protección cuando se trata de personas de interés público y el contenido sea veraz ¿verdad? Sobre todo para que esto sirva de referencia para otros países ¿qué marco legislativo de Argentina y también marco de derechos humanos vigente hizo posible en tu país que se abrazara la libertad de expresión por sobre la del honor? Sí la Argentina ya de su constitución consola la libertad de expresión la libertad de prensa o la libertad de imprenta como la llaman además de lo que dice la constitución la Argentina tiene una ley específicamente en donde dictaminó que las actividades de internet están comprendidas dentro de la garantía de libertad de expresión prevista por la constitución es una ley específica que se sancionó ya hace 15 años si mal no recuerdo que le da una protección espesa a lo que sucede en internet y también la Argentina es un país que suele prestar mucha atención a los estándares tanto interamericanos de derechos humanos y ahí no nos olvidemos de lo que dijo la reatoria de libertad de expresión de la RELE hace unos 5 o 6 años creo en el último informe que sacó sobre internet y libertad de expresión en donde tratan el caso Costeja y es clara la reatoria en decir que el derecho internacional de los derechos humanos no protege o reconoce el llamado derecho al olvido en los términos delineados por el tribunal europeo en el caso Costeja creo que está en el párrafo 132 o 133 pero la corte la reatoria es bastante tajante en decir que no se pueden aplicar los estándares europeos de manera idéntica a nuestra región sino que el sistema interamericano tiene protecciones que son más amplias incluso que las que dan en Europa además la corte suprema argentina tiene varios precedentes en donde ha defendido la libertad de expresión a lo largo de los años e incluso este si bien es el primer caso de internet de primer caso de derecho al olvido que la corte suprema argentina resuelve ya ha habido otros casos de responsabilidad de intermediarios en los cuales la corte también ha fallado a favor de la libertad de expresión gracias a uno podría estar más de acuerdo con eso de que no se puede aplicar de manera idéntica a la legislación europea en nuestra región por las características de nuestra región estamos sobre la hora voy a hacer una preguntita más antes de ir cerrando para los comentarios finales y es para volver otra vez al otro lado del continente México sobre el caso del senador Monreal que afortunadamente fue un proyecto de ley que no prosperó pero que tenía sus particularidades interesantes te quería preguntar Vladimir uno de los argumentos de Monreal para justificar la propuesta era la seguridad nacional ¿verdad? y sabemos por experiencia que esta es una narrativa que resulta como una salida bastante sencilla para las autoridades de la región cuando quieren evitar la entrega o la difusión de información de interés público en distintas materias yo no sé si existen casos en México o bueno también en otros países los colegas que nos acompañan de otras partes donde la seguridad nacional haya sido utilizada como la justificación para moderar o eliminar contenidos uy no me toques ese son sí a ver yo creo que esto sirve un montón para para anclarnos de una de las cosas con las que empezamos cuando cuando hablábamos de la importancia de tomar en cuenta el contexto latinoamericano yo lo lo ponía ahí en una respuesta al tweet porque cuando cuando empezamos a hablar de qué derechos están involucrados yo me quedé con con ganas de decir que uno de los derechos que son fundamentales y que están ahí es el derecho el derecho de acceso a la verdad y nuestros países incluido México aunque México no tuvo abiertamente una dictadura militar en el poder pero sí tuvo muchísimos casos de violaciones a derechos humanos por partes de militares y lo sigue teniendo y con los procesos de militarización en el país seguramente lo seguirá teniendo si el tema de la seguridad nacional se utiliza permanentemente como como un argumento totalmente en contra de los propios estándares de los estándares interamericanos porque tanto comisión como corte interamericana han desarrollado mucho en el sentido de que el principio de seguridad nacional no se puede entender de manera abierta y libre sino que debe interpretarse de manera hiper restrictiva de acuerdo a los intereses de una sociedad democrática pero en México hay 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 muchas situaciones en las cuales este argumento que tenía Monreal detrás se utilizaba se utiliza también de manera abierta para bloquear el acceso el acceso a la información en este caso especulamos si si esa justificación en ese sentido se podía referir a temas de filtraciones o de información que tuviera o de persecución en un sentido periodístico para reportajes relacionados con violaciones a derechos humanos y realizadas por militares pero más allá de que el sanador nunca fue claro no terminó de explicar por qué esa justificación estaría en lugar y más allá de que es disparatada porque no tendría ningún sentido de aplicarse si es cierto que México tiene una práctica no sólo como que el punto que me gustaría hacer es que de ver la seguridad nacional como un problema transversal es que no sólo suceden los casos que involucran a autoridades encargadas de la seguridad pública que en México hay bloqueos de información y reserva de información temas relacionados con reconocimiento facial con sistemas de vigilancia etcétera y obviamente de los casos que relacionan directamente al ejército como casos de violaciones a derechos humanos por personas desaparecidas o abuso de los militares sino también en casos relacionados por ejemplo con instituciones encargadas de la protección de datos como puede ser el INAI cuando se pide esa información o instituciones encargadas del manejo y la organización de la democracia como es el Instituto Nacional Electoral que por ejemplo ha reservado durante años toda la información relacionada con la seguridad y la infraestructura del voto por internet entonces sí es un problema estructural sí es un problema agravado por los últimos gobiernos y por el contexto de criminalización y sí es súper importante creo en estas discusiones meter en el centro el análisis del contexto histórico y del contexto cultural de nuestros países con relación a la importancia del flujo de información y de la libertad de expresión y creo que esa es una de las grandes razones por las cuales el derecho al olvido por más allá de que no exista y no tenga ningún asidero jurídico es incompatible con el marco interamericano y es incompatible con los intereses y derechos que están reconocidos por las distintas constituciones en la región gracias gracias a todos por tanta claridad respecto al tema ya realmente nos hemos pasado la hora entonces nada más quisiera que dejáramos un comentario final una reflexión final les pregunto muy directamente ¿existe entonces el derecho al olvido en Latinoamérica? ¿sí o no? ¿por qué? pasemos uno a uno para en breves recuentos tener sus reflexiones por favor bueno lo voy a hacer muy breve creo que no existe en el ordenamiento jurídico pero sí nos lo está imponiendo a la fuerza a través de este tipo de estrategias de presentación de denuncias en otras jurisdicciones que no son aplicadas a través de las plataformas en nuestros países y eso creo que más allá del pronunciamiento de la rele que mencionaba recién Eduardo hace un rato está siendo aplicado desde hace tiempo y nos toca trabajar desde la sociedad civil y desde el periodismo para revertir esa realidad para complementar a Fabián y para contestar la pregunta de Jocelyn creo que hay hay como dos planos el jurídico de bueno existe o no existe y otro que que sí que que es una realidad digamos existen los casos está litigando creo que la muestra de Argentina México y Uruguay es es bastante elocuente desde la frontera con Estados Unidos hasta la Patagonia se dan casos y seguramente hay otros tantos más en otros países entonces es una realidad existe y y hay que monitorearlo de cerca ver cómo se desarrollan en las distintas jurisdicciones y ya vemos que los resultados son diversos e incluso cuando Eduardo recién mencionaba el el comentario de la de la rele expresamente nosotros lo incluimos en el en el caso subestada y el tribunal adoptó el tribunal uruguayo adoptó la posición enteramente contraria a la a la de la suprema corte argentina diciendo que la desindexación no podía ser entendida como una limitación a la libertad de expresión entonces hay que monitorearlo de cerca y ver cómo se van desarrollando los distintos casos sigo yo creo que claramente hemos visto que más allá de que la legislación no exista eso no significa que es de los distintos intereses no se busque de una u otra forma controlar la palabra en este caso en internet pero de distintas formas el derecho al olvido puede ser una forma de controlar la palabra puede ser una excusa para controlar la palabra las distintas leyes que cada tanto surgen sobre fake news son otra de las formas de moda digo me parece que son modas que lo que buscan es lo mismo el control de la palabra del otro y en ese sentido además de lo legal también me parece que es muy importante dos cuestiones a trabajar que son el trabajo a nivel quienes toman las decisiones siempre el asesoramiento político legislativo es muy difícil digamos pero son actores que van a terminar tomando las decisiones o jurídico digamos quienes toman las decisiones en esto de entender qué cosa estar dispuestos a compartir estos conocimientos y por el otro lado la cuestión educativa y no tomar atajos fáciles para cuestiones que son complejas bueno yo me sumo a lo que dijeron mis colegas es cierto que en argentina tanto legislativamente como ahora jurisprudencialmente parecieron haber el derecho al olvido sin embargo estoy seguro que esto no va a evitar que siga habiendo litigios sobre este caso gente que va a intentar lograr que se consagre el derecho al olvido con lo cual vamos a tener que seguir atentos y siguiendo con mucha atención todo eventual nuevo desarrollo de este tema sí yo ya nada más para sumar a lo mismo yo creo que hay dos o sea existen dos dos disputas una que es esta disputa jurídico-política porque yo creo que para muchas de las personas que están impulsando la importación y la imposición del marco europeo del derecho al olvido la apuesta es una apuesta política es empujar políticamente para que efectivamente se institucionalice ni siquiera pasando por la vía por la vía digamos democrática adecuada que sería legislando pero sí que se institucionaliza algo que tal vez no tiene una base jurídica desde una visión más jurídica formal pero efectivamente desde esa disputa política el derecho al olvido podría legitimarse o sea uno no debe apostarle tampoco todo a las y los jueces porque de repente te puede pasar que un tribunal constitucional te falle y te diga ah sí bueno acá sí hay un derecho al olvido y lo fundamentamos acá entonces esa disputa que es política jurídica efectivamente pone en la cuerda la decisión sobre la existencia o la materialidad de la existencia del derecho al olvido que yo creo y o sea creo que el fallo de Negri es un gran antecedente para ir en una dirección pero efectivamente como dicen como dicen las participantes no es algo que se deba dar por sentado y no es algo que sobre lo que nos debamos confiar y ahí yo lo que pondría es la segunda disputa que tiene que haber una disputa así sobre el control de la información y el poder en clave de lo que decía Natalia es gente con dinero y con intereses políticos económicos personales no digo que todos estén relacionados con la corrupción o no pero sí que hay intereses muy claros de personas que son quienes empujan esto o sea existen empresas como Liminalia que te cobran desde 3.000 hasta 100.000 euros para cumplirte la promesa de que van a borrar tu pasado de tajo desde la raíz entonces hay un negocio detrás de esto y hay una hay una disputa por intereses económicos y del manejo de la historia y de la memoria que también están acá entonces yo creo que eso también hay que tenerlo muy presente porque hay gente que quiere controlar el pasado para tener un planteamiento en el presente distinto y también para manejar un poco el futuro entonces yo creo que cerraría con eso porque creo que es algo que yo todas las veces o la gran mayoría de veces que volteo alrededor del tema del derecho al olvido lo veo ahí presente aunque lo intenten esconder con todas sus fuerzas un tema de las empresas que ofrecen la eliminación de los datos de las personas gracias a todos y a todas por estas reflexiones y agradecer una a una a los participantes a Natalia Fabián a Matías a Eduardo a Vladimir por dar luz sobre este tema por permitirnos aprender de un tema que es complejo y es controversial y también agradecer a las personas que nos escuchan hoy les recuerdo que en el sitio web de cada una de las organizaciones participantes pueden encontrar más información sobre los casos locales y nada y también recordarles que estos Twitter Space son un espacio para abordar temas urgentes de derechos digitales en la región entonces si tienen temas que quieren que vayamos cubriendo pues les invito a que nos contacten en Access Now gracias a todos y todas que tengan una bonita velada muchas gracias a todos que tengan linda noche gracias salud adiós chao chao Gracias.